hola a todos bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito del ciclo indoor en el vídeo de hoy vamos a hablar de esos dichosos ruidos que se escuchan al pedalear en nuestra bicicleta de ciclo indoor o spinning vamos a ver de dónde viene la procedencia del sonido y qué solución le podemos dar a ellos qué componentes podemos cambiar y también os voy a enseñar algunas algunos trucos para intentar que el servicio técnico os resuelva el problema lo antes posible de acuerdo quiero recordaros que en el canal seguís disponiendo de los enlaces directos para productos del ciclo indoor he ampliado el catálogo de enlaces y ahora mismo también tenéis enlaces directos a la tienda sprinter donde hay también encontraréis una serie de productos que os pueden ser ser muy útiles para vuestros en vuestros entrenamientos o vuestras clases que sepáis también que seguís teniendo disponible en la descripción de todos los vídeos el enlace directo para poder comprar la smart bike 1 de body tone en la tienda sprinter si clicáis a ese enlace de la descripción del vídeo que os envía directamente a la tienda sprinter y compráis la bonita de smart bike 1 picando muy importante desde ese enlace a mí me llega el aviso y tener tendréis disponible una atención personalizada en los canales alternativos a youtube de facebook y de instagram donde desde los messenger de cada aplicación podréis tener conexión directa conmigo podréis hablar conmigo y os solucionaré muchas de vuestras dudas de acuerdo simplemente solamente tendréis este servicio personalizado si compráis la smart bike 1 desde el enlace que os proporciono yo a mí me llega el aviso y entonces sabré cuando os pongáis en contacto conmigo si sois vosotros los que habéis comprado desde ese enlace o no no hay más trampas que os conozco venga quería dar las gracias también por la gran aceptación que están teniendo los vídeos que estoy subiendo últimamente bueno en realidad de todos los vídeos que he subido al canal pero especialmente en los dos últimos que han sido una novedad que ha sido han sido de preguntas y respuestas ha sido un total éxito este vídeo ya os comunico que realizaré más vídeos sobre este tema y luego también la primera sesión de spinning que he subido al canal sorprendentemente tiene un montón de visitas en los comentarios todos son muy positivos y también en vista de que os ha gustado mucho será un tipo de vídeo que también repetir en el canal de acuerdo es muy importante que todos estos tipos de averías o los soluciones un técnico de acuerdo que llaméis al servicio técnico es muy importante a ver habrán bicicletas que dispongan de un acceso más fácil para poder cambiar según qué componentes o desmontar piezas pero muchas veces os encontraréis no porque no sepáis simplemente porque quizá no tengáis las herramientas adecuadas para poder realizar esa reparación entonces siempre que tengáis siempre muy importante siempre que tengáis la bicicleta en garantía es importante que vosotros no la toquéis y que vengan los técnicos y os solucionen el problema vale si no tenéis la bicicleta en garantía tenéis la opción de poder pagar para que os la reparen y si no queréis pagar pues tendréis la posibilidad de arreglarlo vosotros mismos pero tener en cuenta que como no tengáis las herramientas adecuadas os va a resultar complicado de acuerdo muchos de vosotros pensaréis que bueno que para qué es necesario que yo os diga de dónde viene el sonido y qué componentes tenéis que cambiar de hecho en teoría muchos de los técnicos que vengan a casa ya deberían de saber su procedencia y el motivo pues lamentablemente no siempre es así sino aquí tenéis un ejemplo hola qué tal perdona el atraco eres mi última esperanza tengo una tal hace un ruido de golpeo constante empieza como a los 20 minutos estando en garantía vino un técnico de tal que no resolvió el asunto y me temo que tendré que actuar yo vale aquí os dejo un ejemplo de un suscriptor de instagram que también está suscrito a este canal que me mandó un mensaje de acuerdo de aparte de decirme que el técnico que vino que no voy a desvelar de qué empresa vino ni el modelo bicicleta que tiene vino y no sabe no supo solucionar le no supo decirle de dónde venía el sonido que tenía cuando pedaleaba de acuerdo también este suscriptor se encuentra con el problema de que no tiene las herramientas necesarias para para poderlo solucionar principalmente vamos a hablar de tres tipos de ruido que notamos cuando montamos en bicicleta vale uno es un sonido como especie de clac 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 que ahora os pondré un vídeo para que lo veáis vale y es posible que este ruido cuando empezáis la sesión no se escuche y cuando pase un rato a la media hora cuarto de hora media hora se empieza a escuchar os voy a decir qué es lo que lo provoca y qué componentes hay que sustituir luego hay otro que es una especie de roce vale también os voy a decir de dónde viene y otro muy curioso muchos de vosotros me decís el raúl cuando me pongo en pie en la bicicleta y pedaleo de pie se escucha un ruido pero cuando me siento deja de escucharse a que es debido de dónde viene cuál es su procedencia hoy lo vamos a averiguar de acuerdo tenéis que estar muy atentos y ver el vídeo entero de acuerdo porque luego si no lo veis todo el vídeo no vais a poder saber de dónde vienen vuestros sonidos en vuestra bicicleta de acuerdo por eso es tan importante que lo veáis vamos a dar paso a los vídeos o fotografías de los ruidos y de los componentes que tenéis que sustituir en vuestras bicicletas de ciclo indoor también quiero decir una cosa esto no es algo exclusivo de una sola marca estos ruidos no los provoca sólo la bicicleta de una marca esto es algo generalizado en el mundo de las bicicletas del ciclo indoor vale es algo muy común por desgracia es también es verdad que muchos componentes sufren un desgaste durante el tiempo que se ha estado utilizando la bicicleta luego hay otros componentes que vienen defectuosos de fábrica vale y a lo mejor no sabéis cuál cuáles son pero que sepáis que esto no es algo específico de una sola bicicleta ni de una sola marca estos son averías muy comunes porque me consta que esta pregunta me había realizado en muchos de vosotros en tanto en facebook como en instagram y no la mayoría de vosotros no tenéis la misma marca de bicicleta y recibo la misma pregunta de personas que tenéis diferentes marcas de bicicleta no sólo de body tone o de fitter o de bh vale es una avería muy común en este tipo de bicicletas de acuerdo por eso hoy vamos a darle solución de acuerdo en este canal en este vídeo en muchas ocasiones nos podemos encontrar con este tipo de problema cuál es es el siguiente que al pedalear haya exista un roce entre el pedal y la carcasa que cubre el mecanismo de la bicicleta a qué puede ser debido puede ser debido a la hora del montaje que no hayan distribuido bien lo que es la carcasa o también es posible que haya un desplazamiento erróneo en el eje del pedal normalmente esta avería se suele solucionar con el tiempo pues dado al roce continuo como la carcasa suele ser de un material plástico se termina desgastando y termina yéndose el ruido de todos modos tenéis la solución de o limar la zona donde roce desatornillar la carcasa y volverla a atornillar intentando moverla un poquito desplazarla lateralmente o la menos aconsejable para mi gusto dado que esto no es un sonido muy molesto tampoco sería el desmontar todo el sistema de pedalier para poder desplazar otro sonido muy molesto que me preguntáis muchísimas veces es que cuando os ponéis de pie al pedalear escucháis un ruido muy molesto vale pues si supierais lo fácil que es solucionarlo no lo vais a creer fijaros veis este muelle este muelle forma parte del mecanismo que se activa cuando os ponéis de pie de acuerdo veis que está rozando contra el chasis de la bicicleta este muelle cuando se estira y se encoge es cuando os ponéis de pie vale por el mecanismo que que ocurre que como roza contra el chasis cada vez que se mueve hace ruido es muy fácil simplemente tenéis que sacarlo volverlo a colocar en una posición que lo veis que cree este espacio si dejáis este espacio suficiente entre el muelle y el chasis problema solucionado cuando el muelle se estire o se encoja dejará de hacer ruido veis tenéis que dejar por el medio bueno unos cuantos milímetros lo importante es que no roce lo sacáis lo giráis o que el técnico lo saque y lo gire mejor dicho que sea un técnico el que lo haga y ya está y problema solucionado el muelle actuará sin hacer ruido muy atentos ahora pues viene el peor de los problemas que es el más molesto y el más complejo de solucionar muy atentos a algunos de vosotros os resultará familiar este ruido que vais a escuchar al pedalear es el peor de todos pero tiene solución y yo os la voy a dar estar atentos al sonido a ver si es el mismo que tenéis vosotros como veis os he puesto el ejemplo de dos modelos de bicicleta diferentes de dos marcas diferentes vale podría poner muchos más pero no no es necesario vale estos son los culpables estos son los culpables del ruido que acabáis de escuchar los rodamientos en total en la mayoría de las bicicletas de ciclo indoor hay cuatro rodamientos de acuerdo os voy a decir dónde están ubicados estos cuatro rodamientos os dejo esta foto de un plano general de la bicicleta y estos cuatro rodamientos están dos rodamientos en la zona del pedalier vale y dos rodamientos más en el volante de inercia justo dentro del volante de inercia en la zona del pedalier una vez habéis desmontado todo que cuesta muchísimo de desmontar si no tenéis las herramientas adecuadas de acuerdo disponéis a cada lado de un rodamiento esto es el rodamiento que cuando se calienta de acuerdo hace el ruido que acabáis de escuchar tenéis que sacarlos lubricar bien la parte de adentro de acuerdo antes de colocar o los nuevos rodamientos que os traerá el servicio técnico que previamente vosotros cuando solicitéis la asistencia del servicio técnico ya tenéis que decirles que os traigan los rodamientos porque si no os encontraréis que vendrán primero a hacer una visita previa lo detectarán si lo detectan y tendrán que volver a venir otra vez para sustituir los rodamientos o sea que previamente muy importante solicitar que os traigan los cuatro rodamientos de acuerdo muy importante os arreglaréis tiempo mirar luego en la zona del volante de inercia en el lado izquierdo del volante de inercia existe otro rodamiento vale que también tendrán que desmontar todo el sistema del volante de inercia y una vez saquen el volante de inercia extraer estos dos dos rodamientos el que está en el lado izquierdo y el que encontrarán en el lado derecho del volante de inercia que es este lado de aquí donde está la correa o cadena en función del tipo de bicicleta que tengáis de acuerdo normalmente el sonido de los rodamientos puede venir o del volante de inercia o del pedalier yo os aconsejo que os sustituyan los cuatro rodamientos vale insistir aunque diga no viene de aquí no los cuadros rodamientos aquí esto es una vez os han desmontado el volante de inercia para sustituir los los rodamientos que uno está en esta parte de aquí que lo tienen que extraer y el otro rodamiento está en la otra parte donde está la zona de engranaje de del sistema de engranado muy importante cuando os pongan los rodamientos es importante que les quiten la tapa que tienen y los lubriquen bien muy importante solicitar esto tenéis que insistir en este detalle porque porque estas bolas que veis dentro del rodamiento son las que se calientan entonces cuando si no están bien lubricadas se calientan y producen el ruido ese tan molesto que escucháis aunque os digan que ya vienen lubricadas no al menos en mi caso el técnico lo desmontó les puso una grasa líquida para que cuando el rodamiento efectúe su función las bolas no se atranquen y se puedan deslizar bien sobre la base de acuerdo es muy importante que os realicen este tipo de mantenimiento en el rodamiento nuevo que os instalen que nos vendan la moto de verdad insisto muchísimo tenéis que ser vosotros los que se lo digáis normalmente a no ser que como en mi caso venga un técnico que era un auténtico crack que fue el que me enseñó todo esto otra vería avería o motivo por el cual encontréis un roce la zapata tanto en la zapata del freno de emergencia o en las bicicletas que la resistencia sea manual y el mecanismo sea de zapata si no está bien instalado el sistema de frenado por zapata la zapata rozará contra el volante de inercia y aparte de frenaros la bicicleta lo que también notaréis es un ruido muy molesto de acuerdo porque lo estaréis forzando la solución es muy sencilla con la tuerquecita le dais un poquito más de tensión veréis como se va separando la zapata del volante de inercia y lo dejáis así ajustado entonces tenéis que probar también el mecanismo que cuando le deis al freno roce perfectamente de acuerdo que no haya quedado muy separada la zapata como podéis comprobar estas soluciones que os he dado en este vídeo no las podéis encontrar en ningún otro vídeo de ningún otro canal es muy complicado encontrar este tipo de información entonces ese ya es un motivo principal para que no dudéis en los que no estéis en suscribiros al canal pues esto es todo espero haber sido de vuestra ayuda dejarme en los comentarios más dudas que tengáis o que os ha parecido o si os he ayudado con este vídeo y bueno nos vemos en el próximo hasta luego adiós